Jefferson Farfán utilizó las redes sociales para dejar claro que no pretende dejar a Alianza Lima, y mucho menos el fútbol, como se llegó a especular en los últimos días por la lesión que lo obliga a hacer una nueva pausa en su carrera. La foquita responde así una serie de rumores que se originaron por un reciente alejamiento de las canchas debido a una molestia en la rodilla izquierda. Pero no es la primera vez que una dolencia marca la vida de Jefferson Farfán. En noviembre del 2011, tras jugar duelos por eliminatorias, Farfán viajó a Alemania para reincorporarse al Schalke 04. La idea era realizarse exámenes exhaustivos ya que había salido con mucho dolor del partido contra Ecuador. Los resultados de la resonancia magnética fueron lapidario. El jugador padecía un desgarro en el ligamento interno de su rodilla izquierda y se quedó tres meses fuera de las canchas. A mediados del 2014, Farfán arrancó una terapia con un fisioterapeuta alemán. Luego, tras varios exámenes, se reveló que el jugador sufría un desgaste en el cartílago de su rodilla derecha y debió ser operado. Por lo que se perdió no solo una temporada con el Schalke 04 y amistosos de la selección ante Inglaterra y Suiza, sino que recién pudo regresar en marzo del 2015 y ese mismo año lo fichó el Al Jazeera. En noviembre de ese año, jugando para el equipo de Emiratos Árabes, el atacante nacional se sintió el tobillo izquierdo. Otra vez los exámenes realizados terminaron en una operación, saliendo de las canchas por 213 días y perdiéndose 25 partidos. Sumado a que el club decidió no tenerlo más y el jugador buscó nuevos rumbos desembarcando en el locomotivo de Moscú. En septiembre de 2018, luego de una jugada fortuita, Farfán sufrió un daño en el ligamento lateral de la rodilla derecha, la misma donde cuatro años atrás padeció una dolencia del cartílago. El jugador inició un proceso de recuperación de tres meses con miras a la Copa América del 2019, a la cual llegaría pero donde se topó con otra lesión. Luego de que Perú cayera goleado por 5-0 ante Brasil, Jefferson amaneció con la rodilla hinchada y fuertes dolores. Luego de realizarse los exámenes correspondientes, arrojaron un desprendimiento de cartílago en su pierna izquierda. Un mes después, el futbolista se operó y no regresó hasta julio del 2020. Farfán registra seis partidos en su regreso al equipo de sus amores, con saldos de tres empates y tres victorias. En los 302 minutos que lleva con Alianza Lima, fue titular frente a Alianza Atlético y Sport Boys. Su único tanto fue contra Deportivo Municipal, justamente en su debut con la camiseta blanqueazul. Carlos Bustos, entrenador de Alianza Lima, reveló que esperarán a Farfán para pelear el campeonato este 2021. Sin embargo, no descartó la opción de contratar un refuerzo extranjero. Con relación a la selección peruana, Ricardo Gareca no lo incluyó en la lista de convocados para la próxima fecha doble de eliminatorias ante Colombia y Ecuador. Gracias por ver el video.